¿Cómo se analiza el fenómeno de su aplicación? Que dura prácticamente hasta nuestros días, que es que hay dos borbones, Fernando VII y Isabel II, Isabel II tiene que irse al exilio y viene la Primera República. Después del desastre de la Primera República viene Alfonso XII, luego Alfonso XIII y cuando se agota el sistema de bipartidismo muy parecido al actual, pues también esta monarquía pasó a la Segunda República. Y ahora estamos viviendo dos borbones más, Juan Carlos I y Felipe VI. Entonces la gran pregunta es si este modelo histórico se repetirá.